Rusia hace caer a Washington. Y es que acaba de confirmarse que hasta la CIA tiene temor del impacto de las victorias rusas en Ucrania. Al tiempo que no logra penetrar, la estrategia táctico-militar de Putin y sus agentes de inteligencia tampoco descifran la operacionalidad de la ofensiva del Kremlin. Larry Jones es el personaje de esta historia, un viejo agente de inteligencia, quien no se sonrojó al revelar algo que pocos se atreven a decir en Estados Unidos. Rusia es capaz de todo. Y para Occidente, será imposible detenerlos. ¿Cuánto conoce Putin a los de Occidente y cómo los está haciendo caer? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia tiene a la CIA entre sus manos. Al extremo que se ha despertado un temor tremendo dentro de la Agencia de Inteligencia de Occidente, producto del avance ruso en Ucrania y el desarrollo de tácticas militares que los tienen con la boca abierta. Sucede que el Kremlin ha logrado resistir la fallida contraofensiva que perpetró Zelensky con el apoyo de las potencias militares. Al mismo tiempo, sortearon los embates y tácticas de inteligencia empleadas por Kiev y los hicieron sucumbir con facilidad. Y es que Putin les dio las mismas medicinas. Inició el empleo de estrategias de inteligencia que le permiten liberar más ciudades y avanzar en los terrenos de combates. Al mismo tiempo, expande sus tácticas con efectividad hacia las unidades opositoras y destruye hasta la retaguardia ucraniana. Pero, ¿cómo lo ha logrado Putin? El empleo de drones kamikaze y de otros sistemas aéreos y terrestres sofisticados hacen que Zelensky retroceda. Sin embargo, el miedo de la CIA radica en la ventaja estratégica que está teniendo el Kremlin en Europa del Este. Así lo confirmó el ex agente de inteligencia Larry Jones. Todas las bases militares de Ucrania están dentro del alcance de los misiles rusos y las fuerzas rusas ya las han atacado. Esto indica que Occidente teme por la fuerza y empuje que tiene el ejército ruso en los campos de confrontación. Al mismo tiempo, identifican el potencial armamentístico del Kremlin y reconocen las victorias que han alcanzado, al extremo que comienzan a darle la espalda a Zelensky desde la Casa Blanca y desde todos los bloques militares. De hecho, la CIA no se queda atrás. Sus ejercicios de inteligencia no logran penetrar las filas rusas. Tampoco deducen el campo de acción de sus embestidas, aunque sí asimilan la potencia militar que tiene Putin y que le está haciendo añicos los planes a Zelensky. Además, Jones comentó en una entrevista con el canal de YouTube Yadjin Freedom Riyanovosti que los euroasiáticos se afianzan con mayor seguridad en cada uno de los territorios que liberan y que la ventaja sobre los ucranianos ya es desproporcionada. Por consiguiente, la contienda tiene casi un fin definido. Sucede que Zelensky no quiere reconocer y pactar la derrota, pero la superioridad estratégica rusa está confirmada. Tal es así que el ex empleado de la CIA abordó la capacidad de impacto de las armas del Kremlin sobre los equipos militares de Occidente. Asimismo, dijo que las tropas neoliberales fueron impactadas por un ataque aéreo con misiles hipersónicos de las Fuerzas Armadas Rusas en el campo de entrenamiento Javorovsky en Uvuv. Sin dudas, Jones reconoció que los rusos están obligando a Zelensky a atrincherar a sus tropas y olvidarse de su contraofensiva. También indicó que Zelensky se ha visto en aprietos y ha tenido que enviar sus soldados a bases de entrenamiento en el extranjero, sobre todo en infraestructuras militares de la OTAN. La contienda perdura y no logran los ucranianos resistir a los ataques de Rusia. Por el contrario, hasta la CIA avisó una derrota inminente y teme por la sostenibilidad de las tropas que Washington tiene desplegada en la región, sobre todo porque la beligerancia en Ucrania no debilitó ni la imagen ni la potencialidad de Putin como mandatario. Además, admite que ha sido un fracaso total para Zelensky, a quien le va a tomar mucho tiempo formar a sus militares en los entrenamientos ofrecidos por la OTAN. Lo cierto es que Jones alerta de la potencia rusa y la posibilidad de que sus propias bases puedan ser impactadas por los misiles del Kremlin. En ese sentido, refiere que, tras 24 meses de conflicto, Moscú se percibe más potente. Ninguna de las operaciones de Ucrania ha logrado debilitar al ejército ruso y, por tanto, aparecen a diario nuevos armamentos sofisticados y nuevas tácticas militares desarrolladas. La verdad es que ha sido aplastante Rusia, y a eso teme Jones. Sabe que, para Zelensky, el enfrentamiento con Putin constituye un fracaso en todos los niveles. Al mismo tiempo, asegura que puede que Putin quiera convertir a Kiev y Ucrania en un estado satélite de Moscú. Por otra parte, significó la pérdida de más de 300.000 soldados, el 70% de los armamentos que Occidente ha dado a Kiev, más de 124 sistemas defensivos donde se incluyen los Patriots occidentales, los blindados Abrams y, por supuesto, la caída de algunos aviones y helicópteros que hacen que Biden se niegue a entregar algunas de sus aeronaves. Sin dudas, lo de Putin es innombrable. Está haciendo polvo no solo los intentos de Zelensky, de imponerse en territorios pro-rusos, sino todas las armas que llegan a sus manos. Y eso es lo que teme Jones, ex agente de la CIA. Que el conflicto termine impactando de manera directa en las tropas que Washington tiene desplegadas en la región. Asimismo, alertó que Moscú no es de jugar ni experimentar en cuestiones militares. Por el contrario, tiene un potencial significativo de respuesta bélica. Es capaz de arrasar con todos los frentes y emplea tácticas de lucha sigilosa, simultánea y convencional. La verdad es que la CIA tiene miedo. Respetan de sobremanera a Putin y no quieren enfrentarlo. Admiten el valor y la destreza de los soldados rusos capaces de penetrar al ejército ucraniano. Desbastar y diezmar todas sus fuerzas. De hecho, en los últimos ataques han destruido hasta la retaguardia. De igual modo, el ex empleado de la CIA dejó claro que, si continúan sofocando a Putin, es capaz de atacar otras infraestructuras militares de connotación no solo para Zelensky, sino para la OTAN. Por tanto, la suerte está echada para Kiev. La CIA teme a Putin. Alerta de la destreza militar y las posibilidades del éxito ruso. Advierte las posibles acciones contra las bases militares de Ucrania y las tropas occidentales desplegadas en la zona. Al tiempo que, admite que Washington y la Agencia de Inteligencia no tienen mucho que buscar en esa lucha, está perdida. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande